Hola, bienvenidos. Esto es Un Mito en Dibujitos. El día de hoy presentamos El Juicio de París y la Guerra de Troya, la historia del juicio divino y la Gran Guerra. El mito del juicio de París y la Guerra de Troya es una de las historias más épicas y conocidas de la mitología griega. Narra los eventos que llevaron al inicio de la Guerra de Troya, incluyendo el famoso Juicio de París y la disputa entre los dioses Hera, Atenea y Afrodita. Este mito explora temas de belleza, poder, amor y destino. Todo comenzó con una boda divina, la de Tetis, una ninfa marina, y Peleo, un mortal. Todos los dioses del Olimpo fueron invitados, excepto Éride, la diosa de la discordia. Enfurecida por su exclusión, Éride irrumpió en la fiesta y lanzó una manzana dorada entre los invitados. Con la inscripción, para la más bella. Inmediatamente, tres diosas reclamaron la manzana. Hera, la reina de los dioses, Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, y Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Zeus, para evitar el conflicto, decidió que París, un príncipe troyano conocido por su honestidad, debía juzgar quién de las tres diosas era la más bella. Cada diosa intentó sobornar a París con regalos. Hera le ofreció poder y reinos. Atenea le prometió sabiduría y habilidad en la guerra. Afrodita le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. París, encantado por la promesa de Afrodita, decidió entregarle la manzana dorada, declarando a Afrodita como la más bella. Este juicio, aunque aparentemente trivial, tuvo consecuencias devastadoras. Helena de Esparta, conocida como la mujer más hermosa del mundo, estaba casada con Menelao, rey de Esparta. Con la ayuda de Afrodita, París viajó a Esparta y se llevó a Helena a Troya, desencadenando la furia de Menelao. Este, enfurecido por la pérdida de su esposa, pidió ayuda a su hermano Agamenón, rey de Misenas, y a otros reyes griegos para recuperar Helena. Agamenón reunió a los más grandes héroes y reyes de Grecia para formar una coalición y atacar Troya. Entre ellos estaba Ulises, conocido por su astucia, Aquiles, el guerrero más poderoso y muchos otros. Esta coalición zarpó hacia Troya, iniciando así la famosa Guerra de Troya. La guerra duró 10 años y estuvo llena de heroicas batallas, traiciones y sacrificios. Aquiles, el mayor guerrero griego, tuvo un papel crucial en la guerra, pero su ira y su destino también jugaron un papel en su trágica muerte. Héctor, el príncipe de Troya, se destacó como defensor más valiente de su ciudad, pero fue asesinado por Aquiles en un duelo. Después de años de batalla sin un vencedor claro, Ulises ideó una ingeniosa estratagema para penetrar en las murallas de Troya. Los griegos construyeron un enorme caballo de madera y escondieron a sus mejores guerreros en su interior, fingiendo una retirada. Dejaron mi caballo como un regalo a los troyanos. Los troyanos, creyendo que habían ganado, llevaron el caballo dentro de la ciudad. Esa noche, los guerreros griegos salieron del caballo y abrieron las puertas de la ciudad para el ejército griego, que había regresado en secreto. Troya fue saqueada y destruida. El mito del juicio de París y la guerra de Troya nos ofrece varias lecciones importantes. Las consecuencias de las decisiones. La decisión de París tuvo consecuencias de largo alcance, demostrando cómo una elección aparentemente pequeña puede desencadenar eventos catastróficos. La futilidad de la guerra. La guerra muestra la devastación y el sufrimiento que resulta de los conflictos, así como la pérdida de vidas valiosas por el orgullo y el honor. La astucia y la estrategia. La historia del caballo de Troya subraya la importancia de la inteligencia y la estrategia en la guerra, más allá de la mera fuerza bruta. El mito del juicio de París y la guerra de Troya es una narración épica que explora temas de amor, poder y destino. A través de esta historia podemos reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones y la naturaleza destructiva de la guerra, así como la importancia de la estrategia en la inteligencia. Bueno, recuerda que nosotros siempre te recomendamos leer la obra completa. Esto fue Un mito en dibujitos. Hasta pronto.